Hola, ¿qué tal? Soy Chama Borras. Suscríbete al canal, lo primero de todo. Hoy estoy parado. Hoy es de esos días que no... Empezo a caminar, llevo 15 minutos. Y ya... Mi cuerpo me dice... Párate, párate. No tengo la cabeza hoy. No quiero caminar. Entonces... Me he venido a este bosque tan bonito. Que es la de la caseta donde estamos. Y... Yo voy a estar aquí un rato parado. Y después me voy para casa. Hoy no. Pero bueno, lo voy a contar como día. Porque me he puesto las deportivas. Y todo eso. Pero... Pero no es día de... Hoy no es día de adelgazar y hacer ejercicio. Es día más bien para estar tranquilo. Y bueno, pues disfrutar un poco de esta sombra. Dicen que va a llover. Supongo que me incluirá un poco, ¿no? Me he levantado muy tarde. Ayer no me dormía por la noche. Lo dejamos aquí, ¿vale? Lo dejamos aquí, ¿vale? Venga. Un besito a todos y a disfrutar del día. Si esta tarde veo que... Cuando lleguemos al pueblo me apetece ir a caminar... Pues iré a la caminata. Pero ahora de momento... Hoy lo dejamos aquí. Vamos a ver. Gracias.